Aquí Alexandra Villarroel Ábrego y les deseo la bienvenida a otro episodio de ADA Jueves. Un episodio muy, muy, muy importante, sobre todo cuando se trata del desarrollo personal y de vivir la vida de sus sueños. El tema del episodio de hoy será sobre el perdón, sobre la importancia de perdonar y sobre cómo es que puedes perdonar a una persona que te ha hecho daño en el pasado. Mucha gente cuando piensan en el perdón y a perdonar a alguien, piensan que es algo que no se puede hacer, que cuando tú perdonas a una persona, pues es como si dejas a la otra persona ganar, como si todo esto fuera un juego, una competición. Pero al contrario, cuando perdonas a alguien que te hizo daño, lo que estás haciendo es que estás volviendo a tomar lo que esa persona te robó. Cuando alguien te hace daño, la persona te roba algo, te roba tu felicidad, tu amor, tu dignidad, tu respeto. Algo te está robando, que sea que tú le des la permisión de robarlo o que la persona lo hace sin tu permisión. Pues cuando tú perdonas a alguien, tú le estás volviendo a tomar esa cosa que era tuya, que está otra vez como he dicho, tu felicidad, tu respeto, tu dignidad, cualquier cosa. Pues tú estás diciendo a la persona, está bien, yo te perdono, yo vuelvo a tomar lo que tú me robaste. Cuando tú no perdonas a alguien, lo que estás haciendo es que estás tomando veneno y creyendo que le haces daño a la otra persona. Pero en realidad, cuando tú tomas veneno, pues te estás haciendo daño a ti mismo, a nadie más, a nadie más que a ti mismo. Entonces, es por eso que es tan, tan, tan importante de perdonar a la gente que en el pasado nos ha hecho daño. Bueno, para poder perdonar a una persona que nos ha hecho daño en el pasado, a varias personas que nos hicieron daño en el pasado, la primera cosa que tienes que comprender, que debes de comprender, es por qué esa persona te hizo daño. Tú no puedes y no podrás perdonar a algo que no comprendes. Entonces, tú primeramente tienes que comprender por qué esa persona actuó de esa manera, por qué esa persona hizo lo que hizo. Muchas veces es porque esa persona no sabía, no sabía, no sabía mejor, no había tenido la educación que le pudo dar las herramientas para poder actuar de una mejor manera. Quizás no tuvo el amor que tenía que tener para resentir amor y para no dañar a otras personas. Esa persona simplemente no conocía, no sabía mejor. O esa persona tenía miedo. En el mundo solo hay dos sentimientos y emociones que existen a la base, el amor y el miedo. Esas dos emociones son opuestas. Entonces, cualquier otra emoción que existe o sentimiento que existe viene del amor o del miedo. Todos los sentimientos positivos del amor, los negativos del miedo. Entonces, esa persona a la base cuando te hizo daño es porque resentía miedo dentro de ella. Entonces, el momento que tú comprendas que esa persona no sabía mejor, no tenía mejor educación, no había tenido amor, no había tenido los conocimientos para actuar de manera distinta y no hacerte daño. Y también el momento que comprenderás que esa persona tenía miedo. Lo que estaba haciendo, el daño que te hizo, lo hizo por miedo. Es ahí que podrás comprender que esa persona te hizo daño, sí, pero esa persona merece compasión porque esa persona no sabía, no sabía. Así que el momento que tú comiences a sentir compasión por esa persona que te hizo tanto daño y que no querías perdonar, es ahí que el proceso del perdón verdaderamente podrá empezar. La segunda cosa que tienes que comprender es que tú no eres la víctima, tú eres la que ha ganado en toda la historia. Si tú crees que por lo que algo te hizo en el pasado tú eres una víctima, pues es ahí que no puedes perdonar. Porque tú sientes que esa persona te ha robado algo, que por esa persona tú eres menos, que por esa persona, por lo que te hizo, tú eres una víctima. Pero el momento que tú comprendas que gracias a esa persona y a esa experiencia que esa persona te hizo vivir, aunque sea la más horrible de las experiencias, tú eres una persona más fuerte, más inteligente, una persona mejor, pues ahí podrás decir, ¿sabes qué? Yo te perdono. Porque gracias a ti, yo soy alguien mejor hoy de la persona que era antes. Y es ahí verdaderamente que podrás liberarte de todos tus sentimientos negativos y verdaderamente poder perdonar a la persona. Y cuando perdonas, es ahí verdaderamente que tu vida podrá comenzar a avanzar más. Si tú hoy en tu vida sientes que estás como trancada, que sientes que tus sueños no se están realizando, sientes que no tienes lo que deseas tener, es muy probable que hay personas en el pasado que tú no has perdonado. Entonces trata de pensar, ¿cuáles son las personas o las situaciones que no he perdonado todavía en el pasado? Y así podrás finalmente liberarte. Así que si te ha gustado este video, no te olvides de echarle un like. No te olvides de suscribirte para nuevos videos a todos los jueves en español. No te olvides, claro, de compartir estos videos con tus amigos. Y de dejar un comentario abajo. Explícanos y cuéntanos una historia en la cual tú has tenido que perdonar a alguien que te hizo daño. ¿O es que ahorita tú piensas que tienes que perdonar a alguien que te hizo daño? Siéntete libre de compartir verdaderamente tus experiencias y quizás podrás ayudar a otra persona que está pasando por la misma cosa. Así que te deseo de pasar una excelente semana. Nos vamos a ver en exactamente una semana el jueves próximo. Mi nombre es Alexandra Villaruel Ábrego y nos vemos pronto. Chao, chao. Chao, chao. Gracias.